Hola amigos, ¿qué tal? Con ustedes, Enrique Villanueva, en esta es su página, Hipnosis y Salud. Vamos a continuar con la lectura de un curso de milagros. Yo sé que les prometí que vamos a hacer la continuidad y pues se nos ha pasado un mes completo. Estuvo en una mudanza terrible y no podía darme el tiempo para hacer los videos. Pero acá estamos ya de regreso. Para los amigos que me siguen con el libro en mano, vamos a ir al capítulo 3, la página 48. Estamos en la sección 5 que dice Más allá de la percepción. Dice, he dicho que las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fortaleza. Y que la percepción, que es intrínsecamente enjuiciadora, comenzó solo después de la separación. Hay varios conceptos importantes ahí que tocar. Primero que nada se nos habla de que las capacidades que tenemos en realidad no son el potencial último de lo que somos. Los cinco sentidos con los que nosotros nos manifestamos aquí y la manera como a través de estos sentidos percibimos el mundo, no tienen nada que ver con nuestra capacidad última. Entonces, dice acá son una sombra de nuestra auténtica fortaleza. Lo que quiere decir que la percepción de los sentidos representa de alguna forma debilidad. Por oposición, vamos a decir que el percibir únicamente con los sentidos, el mundo de las formas, el mundo de las imágenes, estaría invitándonos a la debilidad, a la fragmentación, no a la unidad. Por eso nos dice acá que la percepción es intrínsecamente enjuiciadora y comenzó solo después de la separación. ¿Qué significa esto? En el principio, ya lo hemos dicho en otros videos, está el Padre, el Dios Padre y el Dios Hijo en comunión perfecta. El Dios Hijo opta por la separación, por alejarse del Padre para experimentar lo que será existir sin el Padre. En su capacidad todopoderosa para generar realidad y siendo que no puede alterar la realidad ya construida por el Padre, lo que hace es con su propia voluntad construir una realidad ficticia en la que se envuelve a sí mismo, una ilusión. En esa ilusión, Él ha perdido el conocimiento del Padre y se ha lanzado a algo opuesto al conocimiento, y a eso le llamamos percepción. Y se ha lanzado al mundo de las formas y se manifestó con sus cinco sentidos para poder percibir esas formas en limitación, porque la limitación es lo opuesto a la totalidad del Padre. Entonces, por eso nos dice acá que la percepción que es intrínsecamente enjuiciadora, o sea, que necesita de juzgar para poder captar las cosas, necesita determinar qué es alto, qué es bajo, juzga lo que es agradable o desagradable, lo que le resulta favorable o desfavorable. En ese sentido, la percepción es siempre enjuiciadora. Y nos dice acá que esta percepción comenzó sólo después de la separación. Cuando estábamos en el Padre no había necesidad de percepción, porque teníamos acceso al conocimiento puro y perfecto. Estábamos en la unidad, poseíamos todo ahí, no había necesidad de nada. Ahora nos lanzamos a lo opuesto, a la ilusión de separación. Entonces ahora necesitamos algo con lo que captar lo que no es conocimiento. Nos fragmentamos en ese punto. Dice, desde entonces nadie ha estado seguro de nada. Claro, sin conocimiento nadie puede estar seguro. Y dice, he dejado claro a sí mismo que la resurrección fue el medio para regresar al conocimiento, lo cual se logró mediante la unión de mi voluntad con la de mi Padre. Si aquí Jesús nos habla en primera persona, está haciendo énfasis en algo muy importante. Nos está diciendo, no fue la crucifixión, sino la resurrección la que permitió tu retorno al conocimiento. Su voluntad al fin se fusionó con la del Padre. La voluntad del Dios Hijo, que había optado por la separación, ahora optó por la unidad. ¿Y cómo se manifestó en este mundo? Como el sueño más elevado que puede existir en este mundo. La idea de manifestarte en una imagen que es inmortal, que no puede morir. La resurrección. Entonces, quitémosle la importancia que le habíamos dado a la crucifixión y enfoquémonos en la esperanza que nos entrega la idea de la vida eterna a través del evento de la resurrección. Porque ese es el mensaje central acá. Dice, fue el medio para regresar al conocimiento, lo cual se logró mediante la unión de mi voluntad con la de mi Padre. Es oportuno ahora establecer una distinción que ha de clarificar algunos de los postulados que se presentarán más adelante. Entonces nos dice, desde que se produjo la separación, otra vez, la separación entre el Dios Hijo y el Dios Padre, ha habido una gran confusión entre las palabras crear y fabricar. Cuando fabricas algo, lo haces como resultado de una sensación específica de carencia o de necesidad. O sea que tú fabricas para suplir una carencia. Hace falta algo y yo entonces creo el evento o fabrico el evento que puede suplir esa falta. Por ejemplo, vamos a decir que en el año 1000, cuando querían transportarse de una población a otra, lo hacían a caballo, o si tenían que transportar cosas con carretas. Y vamos a decir que en el año 1400 se transportaban usando barcos cuando habían distancias enormes que recorrer. Entonces había que ir de una región continental a otra. Rodeábamos por las costas, en las embarcaciones, hasta llegar al lugar donde queríamos ir. En los 1900, vamos a decir que ya los vehículos, los automóviles se movían a velocidades. Entonces podían llevarnos de una ciudad a otra. Quizás no de un continente a otro, pero desplazarnos más rápidamente. Nuestra inventiva, nuestra capacidad para fabricar y suplir la necesidad de acortar distancias, nos lleva a generar estas cosas. Que parecen parte de la creatividad, pero créanme que no es ni la sombra de la creatividad de Dios. En los 1900, los aviones, que nos permiten viajar de un continente a otro. Ya en fines de los 1900, vehículos que pueden salir de la atmósfera terrestre. Y quién sabe qué cosas tendremos. La inventiva humana nos va a llevar a desarrollar cada vez más y más tecnología capaz de acortar estas distancias y tiempos. Sin embargo, eso sigue siendo inventiva, sigue siendo fabricación de realidad. O sea, eso no es crear, todavía no es crear. Por eso dice, cuando fabricas algo lo haces como resultado de una sensación específica de carencia o de necesidad. Nada que se haya hecho con un propósito específico, tiene la capacidad de poder generalizarse. Ok, entonces, un avión, por ejemplo, se ha hecho con el propósito específico de irme de un continente a otro, de un país a otro. Pero dice, no tiene la capacidad para generalizarse. En el sentido de que no puedes usar ese avión para recorrer de aquí a la luna, por ejemplo. Ahí vas a tener que ocuparte de crear otro dispositivo. Ok, entonces, no son mecanismos universales los que fabricamos. Son solamente construcciones temporales que nos permiten avanzar a cierto trecho. Ok, no son creatividad por eso mismo. La creatividad de Dios es universal. Para viajarte aquí a la luna, Dios te dice, ya estás ahí. Dios no te dice, usa una nave espacial. Para comunicarte no necesitas un dispositivo con un celular. En la creatividad de Dios tú ya estás comunicándote con otra mente. Estás sintiendo lo que estás pensando. Estás en una especie de sintonía, una comunión constante con las otras mentes. Eso es el nivel de la creatividad, no el nivel de los dispositivos, de la inventiva. Entonces dice, nada que se haya hecho con un propósito específico tiene la capacidad de poder generalizarse. Cuando haces algo para remediar lo que percibes como una insuficiencia, estás afirmando tácitamente que crees en la separación. Ok, entonces si yo fabrico un dispositivo con un celular para comunicarme con mi madre que está en Perú o que está en Florida, entonces lo que estoy diciendo es afirmando tácitamente que hay una distancia entre ella y yo y que estoy creyendo en esa distancia. Estoy creyendo implícitamente en la separación. Y no estamos hablando solamente de la separación física entre su cuerpo allá y mi cuerpo acá, que son solamente imágenes. Sino que estoy creyendo en la separación original entre el Dios Padre y el Dios Hijo. Separación que nos dice el curso que es imposible, que en realidad no existe, que es una forma de ilusión, que nosotros con nuestra percepción proyectamos. Luego dice acá, el ego ha inventado un gran número de sistemas de pensamiento ingeniosos con ese propósito. Más ninguno de ellos es creativo. O sea, la parte egoica, la mente ignorante, busca mantenerse en la separación y por eso usa su inventiva para crear estos artilugios, estos portentos tecnológicos, procurando suplir una falta que en primera instancia fue fabricada por esa misma mente en separación. Si la mente no estuviera en separación solamente sería creativa, no habría necesidad de dispositivos. Y ya estaría yo en la luna, ya estaría en comunicación perfecta con mi mamá en Florida. Todo sería inmediato, no habría necesidad de intermediarios. Y luego dice acá, la inventiva, aún en sus manifestaciones más ingeniosas, es un esfuerzo en vano. Su naturaleza sumamente específica apenas se compara con la creatividad abstracta de las creaciones de Dios. El conocimiento, como ya hemos observado, no conduce a la acción. El conocimiento entonces es total, no cambia, no se mueve. Como lo percibes en totalidad, no tienes absolutamente nada que hacer con esto, simplemente es. Eso no ocurre con la percepción. La percepción te invita a la acción, puesto que te invita a enjuiciar, te dice qué es agradable y qué es desagradable para ti. Por lo mismo tú vas rumbo a lo que te provoca placer y te alejas de aquello que te provoca dolor. Y eso parece lo lógico mientras atravesamos el mundo, pero es una forma de oponerte al conocimiento al mismo tiempo. Digamos que el conocimiento lo abraza todo y no enjuicia ni juzga nada. Dice, tu confusión entre tu verdadera creación y lo que has hecho de ti mismo es tan grande que se te ha hecho literalmente imposible saber nada. O sea que al lanzarte a este plano de ilusiones, tú has perdido de vista lo que Dios creó. Y lo que ves es lo que tú has proyectado de ti mismo. Es como si hubieras hecho un dibujo en un papel y hubieras dicho, yo soy ese dibujo. Y te identificaste con tanta firmeza en aquello que pensaste que podías ver a través de los ojos ese dibujo. Y a eso le llamaste percepción. Pero no es real en absoluto. Es tu propia idea de lo que eres. Pero ya no es lo que Dios creó. Hagamos la separación entonces ahí. Yo me he construido esta máscara, esta imagen. Pero esta imagen que ha nacido y que va a morir no es lo que Dios ha creado y que es eterno y que es perfecto y que es inocente y santo todo el tiempo. Dice, el conocimiento es siempre estable y es evidente que tú no lo eres. Aún así, eres perfectamente estable tal como Dios te creó. O sea, si solamente te ves en la imagen que Dios creó, bueno, no imagen, sino en lo que Dios creó en este caso. Tú eres perfecto todavía, eres inocente todavía. En ese sentido, cuando tu comportamiento es inestable, estás en desacuerdo con la idea que Dios tiene acerca de tu creación. Cuando yo me comporto en percepción y como lo opuesto del conocimiento, entonces estoy negando mi origen. Estoy diciendo que yo no soy lo que Dios creó, yo soy algo diferente. Yo soy la máscara con la que me muevo por este mundo. ¿Qué hace esta máscara si no identificarse con la forma y al mismo tiempo juzgar a los demás por la forma? Ya no se ven los contenidos aquí, ya no se trata del espíritu atrás de esto, sino simplemente las formas. Y en base a las formas juzgamos y en base a las formas nos mantenemos en separación. Ayer escuchaba, por ejemplo, un rabino hablar del tema de las leyes de la tradición judaica, ¿no? Y como eran muchas más que las diez leyes de los mandamientos de Moisés, eran seiscientas, treinta, si no me equivoco, las que él mencionó. No las mencionó todas, obviamente. Pero decía, pues, que entre ellas, cómo se justificaba la idea de apedrear, por ejemplo, a una persona adúltera, ¿no? Decía que estas leyes se aplicaban según la cultura. Que nunca se pretendió que fueran intachables o aplicables en toda condición. No se pueden generalizar, ¿ok? Son percepción. Entonces decía él que, por ejemplo, en la edad en la que fueron promulgadas esas leyes, el primogénito, el hijo primero de una familia, heredaba las tierras y tenía el poder para determinar qué porción de las tierras era para el resto de los hermanos. Pero, ¿qué pasara si este padre o esta madre iban y tenían hijos por fuera, con otra familia? Entonces había otro primogénito más. Y entonces habría que repartirse las tierras ahora este primogénito con el otro primogénito de la otra familia. Y por eso se justificaba mejor apedrear a los adúlteros, exterminarlos, para de ese modo ya no tener necesidad de compartir nada. ¿Ok? Las leyes de la percepción, ¿verdad? Donde piensas que atacando puedes conseguir resultados o apropiarte de algo. Cuando en realidad lo que sea que le quitas a otros te lo quitas a ti mismo. Porque la idea de separación es la ilusión de estar separados. En realidad somos lo mismo. Y lo que sea que le haces a otros te lo haces a ti a final de cuentas. En el mundo de las formas donde tú crees ser esta imagen y el otro es la otra imagen de tu enemigo al que debes atacar, pues vives en esta confusión de pensar que realmente puedes ser despojado o que puedes arrebatarle algo a alguien. O que debes vivir en este estrés constante de estar guerreando con otros por motivos diversos. Eso es mantenerte fuera del conocimiento. Eso es mantenerte en percepción y en la idea de que yo soy diferente de los demás. La percepción te invita a sentir eso. Que yo soy A y este es B y el otro es E. Pero no somos lo mismo. No puede ser que seamos lo mismo. La percepción nos indica eso. Yo soy más alto, él es más bajo, él es más inteligente, yo soy más bruto. Y todas estas categorías que sembramos cuando no estamos en conocimiento, cuando no vemos la identidad única de todos los seres. Entonces dice, la pregunta fundamental que continuamente te haces, no puedes propiamente dirigirte a ti mismo. Continúas preguntándote qué es lo que eres. Lo cual implica no solo que sabes la respuesta, sino que es a ti a quien le corresponde proveerla. No obstante es imposible que puedas percibirte a ti mismo correctamente. No tienes una imagen que puedas percibir. Veremos ahí. El curso dice la cosa literalmente. Tú no tienes una imagen que puedas percibir. Y tú dices, pero espérate, me estoy moviendo en esta imagen. Ya, pero esto no es tu verdadero ser. Y como sigues identificado con la máscara, tú crees que eres la máscara todavía. Y te está diciendo, tú no tienes una imagen que puedas percibir. Tú eres espíritu. No eres forma. No eres la parte física. Entonces no te confundas con esto. Y cuando te preguntas qué es lo que eres, y te lo preguntas desde la posición de la máscara, estás tratando de dar explicación a qué cosa es la máscara. Y la máscara no es lo que tú eres. Simplemente tú no puedes ahora alcanzar la respuesta porque tu identificación se ha colocado en la posición equivocada. Hiciste el dibujo, y ahora el dibujo se preguntó a sí mismo qué es lo que soy. Eso no soy yo. Esa es la imagen que yo dibujé de mí mismo. Mi identidad con la imagen es lo que ha creado toda esta confusión. Por eso dice que no te corresponde a ti ahora responder esa pregunta. No tienes una imagen que puedas percibir. La palabra imagen está siempre vinculada a la percepción y no forma parte del conocimiento. Las imágenes son simbólicas y representan algo diferente de ellas mismas. La idea de cambiar tu imagen, entre comillas, reconoce el poder que tiene la percepción, pero implica también que no hay nada estable en ti que se pueda conocer. Si identificas con la imagen, si tú crees ser una imagen, no hay nada estable en ti. Porque todo lo que haces es percibir. Y la percepción lo único que hace es observar mutaciones, cambios, transformaciones. No hay conocimiento allí. Identificarte con la imagen es identificarte con lo ilusorio. Permanecer en el mundo de las formas es confundirte más. Es creer que puedes ser y al mismo tiempo no ser. Y no tiene ninguna lógica. Aquí dice, El conocimiento no está sujeto a interpretaciones. Puedes tratar de interpretar el significado de algo, pero en eso siempre existe la posibilidad de equivocarse porque se refiere a la percepción que se tiene del significado. Tales incongruencias son el resultado de tus intentos, de considerarte a ti mismo separado y no separado al mismo tiempo. Haces intentos para identificarte con la forma y luego no identificarte con la forma. Y una de las dos tiene que ser verdad, pero tú tratas de que las dos sean verdad para ti. Quieres creer, por ejemplo, en el cielo, pero al mismo tiempo quieres creer que este mundo es real. ¿Cuál de los dos es real? Pregúntate eso. Si el cielo es real, entonces este mundo no puede serlo. Y si este mundo es real, entonces el cielo no existe. Si el cielo existe, entonces es todo lo que existe. Y si es todo lo que existe, y tú existes en el cielo, quizás todavía estás allí, solamente que, como te identificaste con una imagen, ahora no puedes sentirlo. Ya no voy a decir percibirlo, porque sería confundirnos más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tú dices, Creo en Dios, ¿no? Y hay momentos en los que estás lleno de terror, de miedo por situaciones que han acontecido en tu vida, cosas que han escapado aparentemente a tu control, y entonces estás desesperado. Y ¿sabes qué? En ese momento estás creyendo en el miedo, porque si creyeras en Dios en ese momento, se te proveería de lo necesario para solucionar la situación. Pero en ese momento estás creyendo en el miedo. Y al rato te recuperas y ya estás creyendo en Dios otra vez. Y de pronto crees otra vez en el miedo. Y así vas saltando de una posición a otra, pretendiendo que ambas posiciones son válidas, cuando en realidad no lo son. Solamente una de esas posiciones podría apuntar a lo real. La otra está apuntando a ilusiones. Digamos que creer en Dios te orienta en la posibilidad de vivir con mayor paz, buscando el conocimiento. Y el creer en el miedo te orienta a afianzarte más a las ilusiones, a creer en lo que no es real, y a vivir las consecuencias de creer lo que no es real, porque tu mente todopoderosa va a fabricarte las condiciones de lo irreal. Yo creo que a cierta edad debo enfermarme, porque toda mi familia se enfermó del corazón a esa edad. Entonces me llega la edad y empiezo yo en el proceso de deterioro, y ya me empezó a fallar el corazón, y yo sé que es eso, y yo solo empiezo a fabricarme la condición, porque mi mente es enfocada de esa manera en la fabricación de realidad. Soy tan inventivo que uso el símbolo de esta imagen, de este cuerpo, para fabricarme aún mis propias enfermedades. Dice acá, La ingeniosidad no tiene nada que ver con el conocimiento, pues el conocimiento no requiere ingenio. El pensamiento ingenioso no es la verdad que te hará libre, pero te librarás de la necesidad de usarlo una vez que estés dispuesto a prescindir de él. Prescindir del pensamiento ingenioso. Esto parece una contradicción, ¿verdad? Porque en este mundo se nos enseña que tenemos que ser ingeniosos para salir adelante. El curso de milagros te dice, no, tienes que ser creativo, no ingenioso. Para ser creativo, yo no puedo hacer mi voluntad. Para ser creativo, tengo que hacer la voluntad de Dios. Porque solamente de Dios brota la creatividad. Dios es la fuente de la creación. Entonces, solamente siguiendo la línea de su creatividad, yo puedo fluir con esta fuente. Yo no puedo ser ingenioso en el sentido de mi ego. Mi ego es ingenioso para fabricar situaciones, donde aparentemente se solucionan las cosas para mí, pero se malogran para los demás. Donde yo salgo beneficiado, pero no me importa un pepino lo que le pase al resto. El ego fabrica esas situaciones y crees ingenioso. Le saqué ventaja esta situación. Este quedó mal y yo quedé bien. Pretende que puede ganar cuando otros pierden. Ese es el ego. En tu nivel creativo tú no eres así. Tú dices, padre, hágase tu voluntad. Y cuando la voluntad de Dios se hace, todos salen beneficiados. Todos ganan. Es un ganar-ganar en toda posición. Entonces, solo de esa manera puedes ser creativo. Fluyendo con tu fuente. Haciendo la voluntad de Dios. Acá dice, el pensamiento ingenioso no es la verdad que te hará libre. Pero te liberarás de la necesidad de usarlo una vez que estés dispuesto a prescindir de ese ingenio. La oración es una forma de pedir algo. Es el vehículo de los milagros. Más la única oración que tiene sentido es la del perdón. Porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Una vez que se ha aceptado el perdón, la oración, en su sentido usual, deja de tener sentido. La oración del perdón no es más que una petición para que puedas reconocer lo que ya posees. Ok, aclaremos esto entonces. Es una forma de procurar la creatividad en este plano, entonces, el perdonar. ¿Por qué? Porque a través de la oración del perdón, tú lo que estás haciendo es deshacer las ilusiones del mundo. Tratar de borrarlas, procurar no enfocar tu atención y tu creatividad en la fabricación de lo que no te beneficia y lo que no es real. Por ejemplo, no me voy a enfocar en la enfermedad ahora. Voy a enfocarme en el tema de la salud. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me perdono por haber estado tan enfocado en el tema de la enfermedad. Me perdono por pensar que a cierta edad todos en mi familia se han enfermado en el corazón. Y yo confío en que voy a mantenerme saludable, fuerte, sano. Estoy usando mi capacidad creativa para enfocarme en lo positivo. Y ese es el sueño más bonito que puedo tener en este plano. Sigue sin ser el cielo, pero por lo menos estoy hoy empujando mi capacidad en este plano para una percepción de luz. Porque sigue siendo percepción, no es lo real. Todavía no he llegado al conocimiento, pero por lo menos estoy llevando todas mis percepciones a la luz a través del perdón. Entonces, si alguien me insultó, yo diría, me perdono por haber percibido ese insulto con tanto dolor. Confío en que de algún modo esto se va a arreglar entre esta persona y yo y vamos a estar en paz otra vez. Entonces, me estoy perdonando por mis percepciones, ¿ok? Estoy usando la capacidad dentro de mí para transformar la realidad, deshacer el error del mundo. Para no juzgar a otros y atacar y afianzarme de esa manera más en la ilusión. Yo lo que quiero es despegarme de la ilusión. Lo que quiero es volver al conocimiento. Y para esto no puedo involucrarme en la fabricación de realidad. Fabrico realidad cada vez que juzgo. Cada vez que mi percepción me dice, eres diferente. Este es el atacante, tú eres el que se defiende. Este es el malo, tú eres el bueno. Este es el que te despoja y tú eres el que trata de recuperar aquello de lo que ha sido despojado. Son cuentos. Eso es todo parte de la mente ignorante, de la mente egoica. Entonces tú no puedes fluir con esa clase de mente porque te vas a afianzar más en la ilusión. Y sí vas a ser inventivo para atacar, pero no vas a ser creativo para trascender este mundo. Necesitas separar lo que es creatividad de lo que es fabricación de realidad. Necesitas ponerte claro en la idea de que a través del perdón vas a deshacer las ilusiones que ya habías fabricado. Porque ciertamente todo el tiempo tu mente está fabricando cosas que no te convienen. Y si las descubres en acción, puedes usar el perdón para trascender eso. La oración del perdón entonces es simple. Me perdono por estar percibiendo las cosas de esta manera. Yo confío en que las cosas van a ser de esta otra forma donde todos salimos beneficiados. ¿Sí? Y luego nos dice... Cuando elegiste la percepción en vez del conocimiento te colocaste en una posición en la que solo percibiendo milagrosamente podías parecerte a tu padre. Has perdido el conocimiento de que tú mismo eres el milagro de Dios. La creación es tu fuente y también la única función que verdaderamente tienes. La afirmación, Dios creó al hombre a imagen y semejanza propia, necesita ser reinterpretada. Imagen puede entenderse como pensamiento. Y semejanza como de una calidad semejante. Entonces Dios efectivamente creó al espíritu en su propio pensamiento y de una calidad semejante a la suya propia. A eso se refiere entonces la imagen y semejanza. Ese espíritu del Dios Hijo se generó en la imagen del espíritu del Dios Padre. No hay nada más. La percepción, por otra parte, no puede tener lugar sin la creencia en un más y un menos. Sin la creencia en que hay cosas superiores e inferiores. No hay igualdad en la percepción. Todo lo que hay es diferencias. Por eso nos dice la percepción entraña selectividad a todo nivel. Es un proceso continuo de aceptación y rechazo, de organización y reorganización, de sustitución y cambio. Evaluar es un aspecto esencial de la percepción, ya que para poder seleccionar es necesario primero juzgar. Entonces, ustedes dirán, pero qué difícil, estamos juzgando por todo entonces. Claro, si observas un mundo, si vives en este mundo material, es básicamente porque estás funcionando desde la percepción. Entonces, ya estás atrapado en la ilusión. El otro día un amigo en una de las charlas me decía, pero entonces esto es imposible porque si yo escojo a mi pareja, la escojo justamente porque es una muchacha que me gusta. Ya juzgué de que ella es la que me gusta y todas las demás son las que no me gustan. Por lo tanto, ya hice la separación de que ella es la bonita, las otras son las feas. Y así me la paso haciendo una serie de categorizaciones donde vivo en un mundo de ilusión en el que he cortado la realidad. Y digo, ella es mi universo y todo lo demás no existe. Y ella te exige también, yo soy tu universo, yo soy el centro de tu realidad. No es el extremo de lo egoísta, ¿verdad? Que puede llegar a ser el ego. Pero ahora, si ya estoy en ese plano, todos ustedes que han elegido pareja saben que lo hicieron de manera egoísta ahora. Sí, había una necesidad de percepción para tomar esa elección. Ahora que ya lo hicieron, ¿cómo hago para deshacer el error? Ya estoy en la ilusión, ¿verdad? Ok, si quiero orientar esto en la percepción más positiva, entonces lo que hago es entrego esta relación que ya está aquí para que sirva a la función de la unidad. No solamente entre yo y esta persona, entre esta persona y yo, perdón, sino entre todos los seres. Que esta relación sirva como modelo. Es como consagrar esta relación a la función que el Espíritu Santo le quiere otorgar. Es cierto, entré a esta relación en percepción. Entré haciendo una selección que quizás fue egoísta. Pero eso no significa que no pueda corregirlo. No me perdono por haber hecho una selección egoísta. Me perdono por haberme fijado solamente en las formas. Tenía 90, 60, 90, o lo que sea que haya pensado en la cabeza en el momento de la elección para ahora entregarme a la posibilidad de ver otra cosa. Quiero ver su Espíritu. Porque en el plano del Espíritu somos uno solo. Y quiero servirme de esta comunión de Espíritus para iluminar todavía más gente. Entonces estoy consagrando esta unión, esta relación, ya no a las formas y a la confusión de la percepción, sino ahora la consagro al Espíritu. Se la entrego a Dios. Y ahora cambia la dinámica que existía en esa relación de pareja. Porque he cambiado mi percepción, la he llevado a otro plano. Entonces dice, ¿qué le ocurre a la percepción en ausencia de juicios o de nada que no sea perfecta igualdad? Percibir se vuelve imposible. O sea, cuando todo es igual ya no puedes decir que este es superior o este es inferior, que este es bueno o que este es malo. Porque todo es la inocencia de Dios. Entonces no hay juicio. Y dice, la verdad solo se puede conocer. Toda ella es igualmente verdadera. Y conocer cualquier parte de la verdad es conocerla en su totalidad. Únicamente la percepción entraña una conciencia parcial. El conocimiento trasciende las leyes que gobiernan la percepción porque un conocimiento parcial es imposible. El conocimiento es uno y no tiene partes separadas. Tú que eres realmente uno con él, con el conocimiento, solo necesitas conocerte a ti mismo para que tu conocimiento sea total. Conocer el milagro de Dios es conocerlo a él. Ok, entonces casi hemos remontado aquí 3.000 años de historia para retornar a la frase de este famoso filósofo griego. Conócete a ti mismo, Sócrates. Tenía razón. Pero el curso del milagro es un poquito más allá. No está diciendo solamente mira hacia adentro y conoce a este. Está diciendo mira hacia adentro y reconoce que este es exactamente igual a todos ellos. Ellos son tú mismo. De hecho son uno solo. Conócete a ti mismo es retornar a la unidad de todo esto. Ok, como uno. Entonces, por eso dice conocer el milagro de Dios es conocerlo a él. Una vez que has reconocido la unidad de todo, que te has conocido a ti mismo, has conocido aparentemente una pequeña parte de la verdad, pero la verdad no está en partes. Por lo tanto conocer esa parte es conocerla toda. Dice el perdón es lo que sana la percepción de la separación. Es necesario que percibas correctamente a tu hermano, debido a que las mentes han elegido considerarse a sí mismas como entidades separadas. El espíritu tiene absoluto conocimiento de Dios. En eso radica su poder milagroso. El hecho de que cada uno de nosotros disponga de ese poder en su totalidad, es una condición enteramente ajena al pensar del mundo. O sea, el mundo no puede creer que todo el poder y la fuerza de Dios estén en ti, pero ahí están. Y el hecho de que tú no puedas creerlo, te impide el acceso a eso. Dice el mundo cree que si alguien lo tiene todo, no queda nada para los demás. Más los milagros de Dios son tan totales como sus pensamientos, porque son sus pensamientos. Mientras continúe habiendo percepción, la oración será necesaria, puesto que la percepción se basa en la escasez. Los que perciben no han abandonado totalmente la expiación ni se han entregado a la verdad. O sea, no han aceptado la expiación ni se han entregado a la verdad. O sea, mientras tú percibes estás negando el mundo de lo que les decía. O existe el cielo, o existe este mundo, pero no puede ser que los dos sean reales. O crees en el miedo, o crees en Dios, pero no puede ser que los dos tengan la misma realidad, o que sean realidades equivalentes. Que tú lo estés percibiendo ahora no significa que sea real este mundo. Es como cuando entras a una habitación en oscuridad y crees ver un atacante en las sombras de la esquina, ¿no? Y te asustas, y en tu mente has visto que te va a matar, ya ves que sostiene un puñal. Prendes la luz y resulta que era la sombra del armario ahí proyectada sobre la pared. Y te das cuenta que era una ilusión, era un sueño. Bueno, este mundo tiene esa misma naturaleza. Es una forma ilusoria. No te identifiques con las formas, te dice el curso. Vea los contenidos, vea lo profundo. Al espíritu que nos hace uno solo. No nos hace, sino es uno en todos nosotros. Y luego dice acá. El estado natural de los que gozan de conocimiento es la comunión, no la oración. O sea que aún la oración va a ser trascendida. Una vez que hayas perdonado todo a todos, ya no va a haber necesidad ni siquiera de la oración, porque vas a estar en comunión con todo lo que existe. Dios y su milagro son inseparables. Cuán bellos son en verdad los pensamientos de Dios que viven en su luz. Tu valía está más allá de la percepción, porque está más allá de toda duda. O sea, no importa si te percibes bueno, malo, chiquito, pobre, insignificante. Tu valor, tú no lo depositaste en ti, tú no lo creaste. Dios lo creó y tú eres infinitamente valioso. Y no tiene nada que ver con la imagen que has percibido de ti mismo. Que estoy en una silla de ruedas, que soy demasiado bajo, que ya no tengo cabello. No sé qué imagen quieras tú identificarte con, pero en realidad tú no eres nada de lo que se maneja en este cuerpo. Tú eres el espíritu que está más allá de la manifestación. No te percibas a ti mismo bajo ninguna otra luz. Conócete en la única luz en la que el milagro que eres se alza en perfecta claridad. Tú eres entonces la inocencia, la perfección que Dios ha creado. Eres ciertamente perfecto. Vas a tener que empezar a creerlo. Vas a tener que abandonar estas percepciones de modo que puedas ya inclinarte en la dirección del conocimiento. Y el conocimiento es total. No está expuesto a interpretaciones. Quizás los conceptos fueron un poco pesados hoy día. Es un tema un poco escabroso, si quieren. Pero repitan el video. Yo estoy seguro que se han brindado claves ahí entre líneas. Y quiero que escuchen con detalle todas las cosas que se compartieron hoy. Creo que es muy, muy profundo hacer esta separación, ¿no? Entre lo que son fabricaciones y lo que es crear. Y pues poder ir más allá de nuestras percepciones. Más adelante el curso se pone todavía con más sustancia, más fuerte. Así que no se pierdan los videos que vienen. Saben que cada mes estamos nosotros haciendo estos webinars. Vamos a tener estas sesiones de enseñanza en vivo. Ya lo estamos haciendo desde hace unos dos o tres meses atrás. Para todos aquellos que se quieren conectar con nosotros desde cualquier parte del mundo. Solamente se accede al webinar, se inscriben allí y pueden asistir a la clase. En la clase pueden ustedes hacer preguntas en vivo. Las escriben ahí yo en el aire. Mientras estoy dando la explicación, voy respondiéndolas. Así que si les interesa acceder a eso, lo pueden hacer a través de nuestra página Hipnosis y Salud. Muchísimas gracias por su atención. Los videos continúan. Disculpen la distancia entre este video y el anterior. Pero vamos a continuar adelante. Un abrazo para todos. Se les aprecia. Sigan estudiando muchísimo. Sigan leyendo el curso de milagros. Procuren leerlo en grupos. Esa es la clave. Van a entender mucho más. Y muy pronto vamos a estar con ustedes otra vez. Que tengan un muy buen día. Buenas noches por acá. Se cuidan. Adiós.